La Escuela de Teatro Bolshoi en Brasil es la única extensión extranjera del Teatro Bolshoi de Moscú, con sede en la ciudad de Joinville, en el estado de Santa Catarina. Llega para las clases sociales más variadas del país y su misión es fomentar ciudadanos, así como promover y difundir la educación artística. Todos sus estudiantes son becados al 100%. La escuela cuenta con maestros rusos y brasileños, quienes forman bailarines con la misma precisión, técnica y calidad artística aplicada en Rusia. Aquí ya ha existido por 17 años. El Teatro Bolshoi de Moscú fue fundado en 1776 y hoy es una de las marcas más famosas del mundo, pero también comenzó como una pequeña escuela para niños huérfanos y esta experiencia se repitió en la ciudad de Joinville, en Brasil, en el 2000, cuando la escuela fue fundada. Hoy tenemos 228 estudiantes, todos estudiando gratis. Son hijos de familias más sencillas que a través del ballet tienen una oportunidad para una vida mejor. El método utilizado por Bolshoi es el de Agripina Vaganova. En este método, una regla a seguir es respetar la descomposición de los pasajes de las clases iniciales sin saltarse pasos. Cada paso debe tener el comienzo de su estudio en el suelo. Ya sea de pie, acostado o sentado, los estudiantes aprenderán cada paso, incluyendo su dinámica, la posición correcta para posicionar el tronco y adquirir una buena memoria. Los maestros brasileños siguen estrictamente esta metodología, porque creen que va mucho más allá de la técnica. El profesor Maikon es un ejemplo de esta aplicación. Entró en el Bolshoi cuando tenía solo 7 años y cuando se graduó, comenzó a enseñar en la escuela. En el ballet ruso, la característica es precisamente esta disciplina, este compromiso, este amor que existe por el arte. Yo estaba muy feliz de estudiar con estos maestros porque me dieron esta pasión, este amor por el arte. Además de la educación gratuita, los estudiantes de la escuela Bolshoi reciben beneficios opcionales, los cuales dependen de los recursos financieros de la escuela, tales como comida, transporte, uniformes, trajes, asistencia social, orientación pedagógica, cuidado dental preventivo, nutricional y hospitalario de emergencia. Los estudiantes reciben educación, aprenden una profesión, ejercen responsabilidad y construyen la ciudadanía. Con esta capacitación, las oportunidades para desarrollar sus capacidades van mucho más allá de las fronteras brasileñas. A través de esto, varios alumnos de la escuela están en Moscú, están en el Bolshoi, están en Kazan y otras grandes compañías rusas y del mundo, bailando desde su base que comenzó en la escuela Bolshoi aquí en Brasil. La danza como factor de inclusión social crea bailarines con precisión y fuerza de atletas, pero con ligereza y delicadeza de pluma. El arte del cuerpo en movimiento es exhaustivamente entrenado y abre las puertas del mundo a aquellos que necesitan oportunidades. No hay límites cuando profesionales capacitados transmiten su técnica y sensibilidad a las nuevas generaciones, quienes literalmente seguirán sus pasos en el camino hacia el éxito. Con información de la Oficina de Sao Paulo, Brasil, Noticias Xinhua.